¿Cómo cambio de arma? Para cambiar de arma tenemos que salir para atrás Por alguna razón que no entiendo En ranked para cambiar de arma Entre partida y partida tenéis que salir Sin embargo en amistoso no ¿Por qué? Pues mira, yo que sé hijo mío Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos ¿Sabes? Pues si te hay uno que se ha cambiado de arma ¿Cómo? ¿Se nos ha caído uno o algo? No, se cambió de arma antes y no me di cuenta O algo Joder la brochita Hasta el infinito llega tú Una brochita es un pincel Pero bueno, ya me entendéis Bien, 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 bien Para, para No, yo si te aquí he seguido llevando para atrás Me hace un favor, ¿eh? Tremendo favor me ha hecho, ¿sabes? Vale Eh, que no ha llegado yo Pensé que le había pillado yo Soy idiota Por un segundo pensé que le había pillado Supongo que porque le hemos pillado los dos a la vez ¿Sabes? Ey, cagalata Muchas gracias por la suscripción Muchas, muchas gracias Si es que el tío se ha ido para atrás Es como me la ha hecho El del otro equipo me ha hecho la partida Se ha ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Hasta la meta Es como, vale, yo me escondí un poquito Y he arreglado, ¿sabes? Espero que caigan todos Cogemos el pez Y hasta luego Y he arreglado Mal ha hecho Es que literal yo estaba como Se va para atrás Vale, vale Ok, ok Venga, vamos a ir Contra Ricardo, Nadine Coplan Y otro tío que no sé cómo se llama Porque no me ha dado tiempo ¡Vámonos! Este escenario No me hace ni la menor gracia Vale, vale Perfecto Vale, lo llevas por ahí arriba Perfecto Vale, voy, voy, voy Pero es que aquí no puedo ir corriendo No, amigo No me la vas a colar así, ¿sabes? No me la vas a colar así Porque no me da la gana a mí Básicamente Ah, me ha pillado, tío Pero es que ese pasillo Es una mierda Porque ahí no puedes correr La tinta, ¿sabes? Tienes que ir andando Y como no vas lento Con el pez dorado ni nada ¿Sabes? Como para ir andando No me jodas Tremendo dolor Va, meterlo, meterlo ¿Han pillado ellos? Podría ser que la hayan pillado ellos, ¿no? Vale, lo hemos metido, de hecho Vale, 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 vale Espera, ¿qué voy contigo? ¿Qué voy contigo? Ástelo, ástelo Ya está hecho Vale, perfecto Es que vaya Hasta meterlo Hasta llegar por el pasito Hasta donde está su base Como Espera, ¿qué voy? No he hecho nada Creo que no me ha matado ni a uno, ¿eh? Con mi super puntería Pero, oye, molestar he molestado Pero necesito mi Necesito mi enzap, ¿eh? Con esto no apunto Ni la mitad de bien, tío Con esto se me van muchas balas Pa' cuenca, tío Pero el Poppy Una cosa que hace muy bien Es que tiene un montón de jefes Y cosas así, tío El segundo capítulo Te enfrentas a un montón De bichos distintos Que si el gusano que te persigue Que si el conejo de los colores Que si ha Es que te enfrentas A un montón de bichetes, tío Eso está guay Eso está bastante guay Que si los mini-huggies Está bastante guay Eso, la verdad Vale, hostia Pero mira esa peña, tío O sea, mira la mierda Que me llevan O sea, esta gente, tío Yo flipo, ¿eh? Que no le doy, tío Que soy más malo que la mierda Con este arma, te lo juro Vale, bien La granada ha funcionado La granada ha funcionado Y entra Perfecto Y dos menos Vámonos Esto está hecho Esto está hechísimo, ¿eh? Entra ahí, entra ahí Dale Ya está hechísimo Easy peasy Limo squeezy, amigos Madre mía Visto y no visto, chaval Visto y no visto, ¿eh? Es que le he ido abriendo El camino en plan De por ahí te viene uno Plaf, 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 plaf ¿Sabes? Ha estado genial, tío Yo voy a terminar Las partidas Y voy a salir de esta habitación Para respirar Porque hace un calor aquí Que no puedo ni estar, tío Estoy todo el rato sudando, tío Qué horror Vale Mira, uno ahí Todo cromado, tío Con el meca Vale, ahora sí Ahora es pintar, ¿eh? Ahora ya Se acabó los objetivos De estos pintar por pintar Y a reventar caritas Y tan tranquilo Que nos quedamos Algo me dice Que se nos han colado Hasta luego Y como he visto Que venía alguien por ahí Voy a tirar una granadita Y se la dejo ya puesta ¿Sabes? No están ni viniendo O es cosa mía, tío Espera Que te ayudo con esa mierda Vale, ya no está Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto No vienen, eh Se quedan arriba, tío No me la vas a colar, nene ¿Qué tenés? Que no sabía que ibas a subir Y que me ibas a intentar Coger por arriba Que te he visto, crack Que te he visto ahí Corriendo por la cintita Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué arma llevas? Creo que se llama Lanzatintas de élite O algo así Es el de la campaña Es el de la campaña Básicamente Vale, vale Bien, bien, bien Sé que estás ahí Sí, sí, sí Seguí ahí dando por saco Esperad que cargue el especial No, 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 no No me voy Me voy, me voy Uf, la mierda esta, tío Es que esto llega lejísimos, eh Vale, vale Cuidado Tenemos que pintar por aquí, eh Que lo tenemos todo jodido O sea, vale que los estamos matando mucho Pero Y nuestra base No sé cómo está la de pintada, eh Antes no tenía una pintura de mierda La base Supongo que ahora está pintadita Pero bueno, mira Aquí tenemos una parte sin pintar Y la estoy viendo desde aquí, ¿sabes? Vale, arreglado Corre rápido, rápido Vale, está arriba Vale, perfecto No me vas a pillar, amigo Tú, tú, llevo toda la partida sin morir No me voy a morir ahora lo último, ¿sabes? Porque no me da la gana No me da la gana Sí, de claro, te lo digo Llevo toda la partida sin morir Y me pincho ¡Esta es la partida sin morir! ¡Maldita sea! ¡Leñe! Creo que no he muerto ninguna vez, ¿no? Creo que no he muerto ninguna vez Vamos, me van a joder a lo último la partida Esto que es el Miku haciéndome un save Número en combate, en tintar Número en atraer, atención Número uno en todito, amigo Una partida sin morir ¿Ha visto? ¿Ha visto? Maldito amo, soy La verdad es que últimamente me estoy haciendo muchas Pero el problema es que me las hago siempre fuera de cámara O sea, por las noches a esas de... De las once o así Estoy jugando mucho con Regela y con Stevie Llevo un par de días Y me hago un montón de partidas sin morir Pero claro, como no estoy grabando Pues... beso ¿Te pasaste la campaña? Sí, lo iréis viendo poco a poco en el canal, chicos Pará, pará, pará Pará Todos sabemos que por aquí va a venir alguien Y si no vienen, siempre está guay Porque los pillas así como desprevenidos, ¿sabes? Estoy acostumbrado al rango de lanzap Y esto no llega tan lejos, tío Y la verdad me tocó un poco... La moral Porque estoy intentando llegar, estoy intentando llegar Y no llego nunca, tío No llego nunca Como que las balas no llegan tan lejos Pará, pará Tentita Bien, perfecto Háblalo de aquí ya Son malitos, ¿eh? Se nos está haciendo con gente bastante easy-peasy, la verdad Pará, pará, pará Que está bien, ¿eh? O sea, gente de nuestro nivel Porque me da rabia cuando me toca gente como muy pro No os metáis tanto en su base Consejo, si os metéis mucho en su base Os matan Y luego nos cogen escenario Es mejor mantenerlos en el medio Si los mantenemos en el medio Que nos acerquen Es mejor, tío Es mucho mejor Pero muchísimo, ¿eh? Madre mía, se va a comer toda la granada Vale, bien Es mucho mejor si los mantenemos No os metáis tanto en su base Porque luego Luego pasa lo que pasa, tío Que nos pillan a todos Salgo Si es que vale más mantenerlos Ellos no van a llegar hasta aquí No es que sea muy fan de ese especial Pero también tiene una cosa Me matan menos con ese especial Que con el del sello, ¿eh? El del sello no hago más que morir, tío Mira si hay por aquí para pintar Nada de nada Da igual Te voy a matar ahora Hay uno aquí abajo, creo, ¿eh? No sé, me voy a aparecer Y ver uno ahí abajo, tío Pero no Ahí estamos Es que me he quedado pensando Como, uy, hace mucho Que no miro por ahí, ¿sabes? Ah, me mató A punto de acabar la partida Y me mata el trozo de mierda Gracias Ya sabía que iba a pasar esto Llevamos tanto sin que nos peguen Que tenemos muchas zonas de la base Sin pintar, tío Vale, vale Espero que no nos maten Hemos estado tanto tiempo ahí aguantando Que tenemos muchas zonas de nuestra base Que no hemos pintado Aún te molesta lo de los anchovios fuera No es que me moleste O sea, no me molesta Que los anchovios se consigan De una forma Que básicamente lo ves Simplemente para mí Que soy una persona Que le gusta mucho explorar Y encontrar secretos Y tener que mirar En plan de Pues si hago esto, esto y esto Me puedo meter aquí Y puedo pillar tal O si giro aquí la cama Resulta que hay un hueco Y puedes pillar el anchovio Entonces, para mí Me gusta más Encontrar los O sea, no necesariamente No necesito que sean en el nivel Pero por lo menos Que en el overworld Que en el selector de niveles Los tenga que encontrar yo Porque realmente aquí Lo único que hace es Quitas el pelo Y ya lo encuentras No tienes que hacer Absolutamente nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.